Hola, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos a un nuevo video de Apicultura JS. En esta ocasión vamos a hablar un poco de la abeja y la sequía. Quise comenzar este video mostrándoles el panorama que tuvimos todo el verano. Este apiario no lo pudimos cosechar, como vieron al principio la imagen de la sequía fue terrible. La salsa la estiramos en diciembre y este video lo hicimos a finales de enero. Fíjense que la salsa está prácticamente vacía. Cuando comencé a revisar la cámara de cría, por suerte, me encontré con que habían recolectado algo de alimento como para sobrevivir. Y gracias a eso no era necesario una suplementación alimenticia. Otra de las cosas que fui observando es que no tenían entrada de polen. En este cuadro donde debería haber polen, no había nada. Aquí continuando con la revisión, lo que pude observar fue mucha cría salteada. Fíjense ahora, se las voy a correr un poquito para que puedan observar. Miren, lo que debería ser un cuadro todo plancha, en realidad hay muchísimos osperitos vacíos, que no tienen nada, ni siquiera postura había. En ese momento de la revisión, la verdad me sentí preocupada. Creí que podía llegar a ser barroa. Después, seguí observando. Digo, capaz que es lo que. Miré bien y no, no vi que sea lo que tampoco. Así que lo que decidí hacer fue tomar una muestra de barroa para estar completamente segura. Para esto hay que buscar la reina y asegurarnos de que no la lastimemos. Fíjense en este cuadro también, todo cría salteada. Muchísima cría salteada. Mientras yo revisaba la colmena, al lado mi compañero, está vaciando la alza de arriba, que no tiene absolutamente nada. Ya con la sequía que hay, directamente decidimos sacarle todo lo que esté vacío y prácticamente prepararlas para la invernada. También otra de las cosas que fui observando mientras la revisaba la colmena fue que la abeja estaba como débil. Levantaba el cuadro y se caía. Fíjense, en este cuadrito encontré la reina que anda ahí y la vamos a dejar a un costadito para poder sacarle la muestra de barroa. ¿Cómo vamos a sacar la muestra de barroa? Principalmente hay que tener un frasquito. Y luego vamos a levantar un cuadro con abeja y vamos a pasar la boca del frasco de arriba del cuadro hacia abajo para que la abeja vaya cayendo dentro. Más o menos esto lo hacemos con dos cuadros y la cantidad que vamos a necesitar son dos dedos. Este análisis me lo llevé a mi casa y lo hice tranquilamente. Lo que descubrimos fue que la carga de barroa no era tanta como para tener semejante cantidad de cría salteada. Así que llegamos a la conclusión de que toda esta cría salteada y el debilitamiento de la colmena se debía a la falta de polen. Sabemos que el polen es una gran fuente de proteínas para las abejas y es el alimento de las crías. Y al no tenerlo, se ve que la cría no alcanza a nacer o nace demasiado débil y muere. Ese día también aprovechamos y ya las curamos con trabarroa. Ante todo esto que les estuve contando lo que decidimos hacer fue un tratamiento de vitaminas. El cual lo hicimos durante todo un mes y les dábamos una vez por semana. Esta es la misma colmena solo que estamos en otro día más o menos a la mitad del tratamiento. Quería mostrarles cómo va cambiando. En este cuadro podemos observar la cría bastante más pareja. La abeja se la ve con otra energía. Se la ve mucho mejor. Si recuerdan, cuando empecé a mirar las colmenas no había nada de cría ni postura. A mitad del tratamiento ya podemos observar que hay larvas, hay más postura. La cría se emparejó mucho más. Así que realmente el problema había sido la desnutrición de la colmena. En mi canal pueden encontrar un video cómo preparar la vitamina y cómo la vamos a dar. Así que los invito a que vayan a mirarlo. Quise mostrarles este video para que vean que no siempre vamos a poder cosechar, que hay que tener cuidado. Si no nos hubiésemos dado cuenta tal vez se nos hubiesen muerto las colmenas por falta de nutrición. Un saludo chicos y hasta el próximo video. ¡Gracias!